Hicimos una gráfica nosotros en el tema de los egresos de becados. Por ejemplo, los productos alimenticios para personas. Tenemos que en el 2013, la administración de Higuera, en el 2013 la administración de Higuera, ejerció 1.404.886 pesos con 51 centavos en el tema de alimentos para personas. Mientras nosotros en el 2014, esta administración ejerció 3.250.523 pesos con 74 centavos en el grupo de alimentos. En el 2015, 3.556.743.92. Y tenemos hasta septiembre gastado en este rubro 2.857.255 pesos con 80 centavos. Es decir, tenemos un acumulado de los dos años hasta el 20 de septiembre de 9.664.523 pesos con 46 centavos en el rubro de alimentos, alimenticios para personas. ¿Qué significa? Significa que teníamos un presupuesto para este rubro en el 2016 de 2.830.677 pesos con 12 centavos. Pero se modificó este presupuesto a 3.241.847.49, lo que significa un aumento de 411.170 pesos con 97 centavos. Aquí, en el tema de rentamiento de equipo de transporte, aquí, en el rubro, en ese año, en el 2013, Alejandro y ahora, en el 2.030, muy en tipo de transporte, aparecen ceros. Pero tenemos nosotros gastado en el 2014, en este rubro, 13.764.416 pesos con 17 centavos. En el 2015, tenemos en este rubro gastado 53.266.761.96, y tenemos hasta 30 de septiembre, 39.908.821.47 pesos. Es decir, hasta ahorita en este rubro, hasta lo que va de la administración, se han gastado 106.939.999.60. Tenemos un rubro, puede dejar este, hasta el último, pero este paso va al rubro de servicios de cobranza. Siempre siendo el tema de Cofile Marisleño, Alejandro y ahora aparecen cero, 2014 aparecen cero por nosotros, porque no existían, 2015 ya se le pagaron 2.080.931.88, y hasta septiembre, hasta septiembre 30, se le han pagado 5.849.831.70 centavos, lo que significa que a este despacho, por cobrar el atente, se le han pagado 8.430.763 pesos con 58 centavos. También tenemos que medios de comunicación, en el 2013 Alejandro Ibarra gastó 8.898.046 pesos con 19 centavos. Tenemos nosotros que en el 2014, se ejercieron en difusión social 12.369.973 pesos con 27 centavos, mientras en el 2015, se gastaron 15.717.280 pesos con 33 centavos en medios. Más tenemos que hasta el 30 de septiembre se han ejercido 10.387.457.14, es decir, esta administración hasta lo que va ahorita, desde que arrancó hasta el 30 de septiembre, en medios de comunicación, ha gastado 38.474.710 pesos con 74 centavos. Si nos vamos al DIF municipal, el DIF municipal en el 2013, ejerció un presupuesto de 35.430.219.73, mientras en el 2014 aumentó a 39.806.251.16 centavos. En el 2015 volvió a aumentar más a 49.393.536 pesos con 88 centavos, y hasta lo que va ahorita, el 30 de septiembre de este año, se han gastado 36.359.229 pesos con 27 centavos, que suma un total en lo que se ha gastado en el DIF, en toda esta administración hasta el 30 de septiembre, de 125.559.017 pesos con 31 centavos. Aquí cabe el regreso, ahorita voy a... Aquí tenemos otro punto. En el tema de los famosos otros apoyos, siempre me hubiera llamado Caja Chica, que el señor Cazomero ya nos ilustró, nos dijo, ¿qué consiste? Una parte, ¿no? Pero bueno, ¿qué consiste? En el 2013, se ejercieron 25.069.488 pesos con 92 centavos. En el 2014, en ese rubro, se gastaron 45.802.075 pesos con 71 centavos. En el 2015, 47.847.031 pesos con 0.5 centavos. Y hasta lo que va de septiembre del 30, hasta el 30 de septiembre de este año, 26.370.164 pesos con 68 centavos. Lo que suma en esta administración, en este rubro, se han ejercido hasta el 30 de septiembre 120.017.271 pesos con 44 centavos. Tengo más datos ahí, una compartida, pero... Tenemos también otro punto, que este punto es muy importante. En el tema de honorarios profesionales, En el 2013, se gastaron 2.584.720.80 centavos. En el 2014, 4.400.244 pesos con 70 centavos. En el 2015, 6.174.284 pesos con 10 centavos. Y hasta el 30 de septiembre, se han gastado 11.943.783 pesos con 70 centavos. Es decir, esta administración, por honorarios profesionales, por abogados que están fuera de, o contadores que están fuera de, ha gastado, hasta ahorita, 22.518.312 pesos con 50 centavos. O sea, un dineral en este rubro, en temas de abogados. Y aquí, yo sí daría una pregunta directa.